Vale, estamos aquí jugando a Vigón Fue el primer juego que jugué en mi canal Voy a hacer un Uno contra uno Contra Eduloro Solo a cuchillo Vas a flipar Puro click en este video Si, sobre todo en tu lado Si, escucha que es clau 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 ¿Dónde estás? Ah, que ya comenzamos ¿Qué he dicho? Ya, por ello yo Puro click, ¿eh? Recuerda Puro click, puro click Si me había dicho que este video no es como el canal Puro click, puro click Que me mata el puro Corre, corre Y corre, corre, tío Vamos, vamos, vamos Pero mandale Oh, Dios mío Vámonos, vámonos No me falta ni computadora Venga, va otra Que locura, tío, que locura Venga, es el mejor de diez En realidad Así que tal vez sea muy largo y tenga muchos cortes este video Oh, oh Oh, oh, oh Puro click, puro click Puro click Puro click Que esto no es como Call of Duty Que no es la primera de cuchillo, eh Son son cuatro Tío, que damos un poco los dos No, tú no Toma Oh, buena Oh, con Coca-Cola Ostras, vaya gaza ¿Este hay que suyo? No te veo Vale, que das un toque ¿Qué asco, tío? y no me estaba señalando clic puro clic puro clic chaval después de este vídeo me va a doler no me has tocado ni una vez adiós no me sigas he dicho dios tú sabes cuando vas con alguien y le dices adiós es para no verme otra vez qué lástima no me vas a lamentar puede ser hola 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 si hola y me ha comido su hogar ¿no? muy bien ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? el malo pero está ajeno y y y y y y y desde el otro lado me siento humillado alguien que tan mal lo me diga eso y el 7 3 un pro clic ya dónde estás clic 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 no tío antes hice mejor que ahora tío no remontada no tenía una herida no no y y vas muy rápido tío va para para como pierda como pierda ostras como pierda me quedaba una de vida hola chao huya tío vaya lag vaya lag vaya lag es que este juego en sí es laguero es laguero es laguero siiii tomala toma tu remonto que remonto remonto como gané tu que te humillas eh te humillamos te humillamos ven con papá si tu cuchilla me des de ahí que creo que no llevo creo que no llegas desde ahí eh creo jejeje que triste venga kevin venga kevin ven con papá ven con papá ven con papá ven con papá dios mío si vieses como estoy dios mío cuantos click puro 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 click uuuu te deje a uno chaval te deje a uno yo soy yo soy y remonto la remontada existe existe chavales no nuaaaaaaaaaaaaaa he perdido puro click puro click puro click puro click puro click ups puro click 18 que crackers he estado bueno espero que os haya gustado todo choo chum eh pues lo va a ganando luego tenes la remontada eh X Three